hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre akin akinosu y ebrusain antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 las declaraciones de reproche de ebrusain hacia la familia de su marido akin akinosu tuvieron un gran impacto en la agenda de la revista el exitoso actor preguntó por qué no me amas sus palabras generaron dudas sobre la relación de la pareja comenzaron a surgir nuevos detalles sobre la dinámica familiar y las dificultades que vivieron del dúo quienes frecuentemente están en la agenda del mundo de las revistas la relación entre ebrusain y akin akinosu fue seguida de cerca tanto por sus fans como por la prensa sensacionalista desde el principio la pareja que llamó la atención por su amor y devoción mutua se casó después de una larga relación y este matrimonio generó gran interés sin embargo recientemente las afirmaciones de ebro de decepción debido a algunas incompatibilidades con la familia de akin han ensombrecido esta feliz imagen la actitud fría de la familia trastornó a ebro se dice que ebrusain no fue plenamente aceptada por la familia de akin akinosu y que sus familiares en particular se mantuvieron alejados de ella esta distancia que experimentó ebro especialmente cuando conoció a la familia de akin le hizo pasar momentos difíciles emocionalmente mientras abría su corazón hacia su círculo más cercano ebro expresó su tristeza diciendo quiero ganarme su amor pero mis esfuerzos son en vano también se afirma que estas actitudes frías crearon tensión en la relación de pareja se afirma que la familia de akin en particular está preocupada por el ascenso de ebro en la industria y que a akin no le gusta estar en primera línea con ebro si bien esta situación provocó que ebro experimentará un conflicto interno parece haber provocado que a quien intentará establecer un equilibrio entre su familia y su esposa porque la familia de akin no aceptó a ebro después de la declaración de reproche de ebro se inc comenzaron las discusiones sobre las razones del distanciamiento de la familia akin con él según los rumores que circulan entre bastidores de la revista a la familia le preocupa que la apretada agenda de trabajo de ebro y la intensa agenda que trae su carrera como actriz afecten la vida personal y el espacio privado de akin si bien la familia de akin tiene un perfil que quiere una vida más tranquila la presencia constante de ebro en el mundo de las revistas y su enfoque en su carrera se consideran una de las razones de esta postura distante los esfuerzos de ebro y el dilema de akin los esfuerzos de ebro saín contra la familia de akin también cuentan con el apoyo de su círculo más cercano desde el principio de su matrimonio ebro intentó estar cerca de la familia de aquí ni complacerlos sin embargo el hecho de que estos esfuerzos no fueran correspondidos dejó a ebro profundamente decepcionado akin por otro lado está intentando resolver esta tensión entre su esposa y su familia sin embargo se encuentra en una situación difícil debido a la actitud prejuiciosa de su familia hacia ebro reproche de ebro saín a la familia de akin porque no me amas entrada las declaraciones de reproche de ebro saín hacia la familia de su marido akin akin osu tuvieron un efecto impactante en el mundo de las revistas el talentoso actor preguntó por qué no me amas sus palabras cayeron en la agenda como un bombazo y esta declaración despertó una gran curiosidad entre sus fans si bien la relación entre la pareja ha estado en la agenda de las revistas durante años con este nuevo avance se han revelado por primera vez los conflictos dentro de la familia después de una larga relación ebro y akin se casaron con el amoroso apoyo de sus fans y unieron sus vidas con gran felicidad sin embargo a pesar del fuerte vínculo entre ellos la relación de ebro con la familia de akin había estado bajo tensión secreta durante años en este artículo discutiremos en profundidad los problemas familiares detrás de escena de las vidas de ebro saín y akin 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 osu los conflictos y las decepciones de ebro guión 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 episodio 1 un comienzo feliz la relación de cuento de hadas de ebro y akin ebro saín y akin akin osu son conocidos como una de las parejas más populares de turquía su amor mutuo es observado con gran interés por sus fans y seguidores la armonía y el vínculo amoroso entre los dos me hicieron pensar que eran verdaderamente almas gemelas si bien ambos seguían una carrera exitosa no dejaron de dedicarse tiempo el uno al otro a pesar de su carga de trabajo y se ganaron el amor del público con sus imágenes positivas reflejadas en la prensa sensacionalista sin embargo algunos eventos que ocurrieron cuando se reunieron con la familia de akin hicieron que ebro se involucrara en un esfuerzo amoroso unilateral en la relación si bien ebro quería construir una vida feliz con akin no recibió la cálida atención que esperaba de su familia y esta situación reveló las decepciones que había acumulado durante años según lo dicho en la revista detrás del escenario la familia de akin está preocupada por el ascenso de ebro en su carrera como actriz y su constante presencia en el centro de atención la apretada agenda de trabajo de ebro y su entorno social único parecen haber inquietado a la familia de akin que tiene una estructura tradicional si bien la familia quería que a quien viviera una vida más tranquila y aislada la presencia constante de ebro en los medios y la amplitud de su círculo social aumentaron la distancia entre ellos se sabe que ebro se sabe que estaba muy perturbada por esta situación y repetidamente tomó medidas para acercarse a la familia de akin se afirma que expresó su tristeza a su círculo cercano diciendo quiero ganarme su amor pero mis esfuerzos no son correspondidos estas declaraciones revelaron la profunda soledad que ebro experimentó en su mundo interior guión 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 capítulo 3 las palabras de reproche de ebro porque no me amas las declaraciones de reproche reflejadas en la prensa de los últimos días revelaron la carga emocional de ebro sain la relación distante de akin con su familia ha comenzado a ensombrecer la felicidad de la pareja ebro afirmó que si bien mostró un trato tolerante y respetuoso hacia su familia en cada oportunidad no recibió la cercanía y el amor que esperaba porque no me amas junto con su reproche la carga emocional de ebro y sus esfuerzos inesperados crearon una gran resonancia entre sus fans estas palabras en realidad revelan cuán compleja es su relación aunque akin intenta establecer un equilibrio sin molestar ni a su esposa ni a su familia esta situación también se ha vuelto bastante desafiante para él guión 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 episodio 4 el dilema de akin y su esfuerzo por establecer el equilibrio durante este difícil periodo que atraviesa ebro se observa que akin akinosu está atrapado entre su familia y su esposa akin que amaba mucho a su esposa intentó mediar de vez en cuando para que su familia tuviera una actitud más cálida hacia ebro sin embargo las acusaciones de que su familia tenía prejuicios contra la constante presencia de ebro en el centro de atención y su apretada agenda de trabajo dejaron a akin en un dilema se sabe que akin que no quiere molestar a su familia intenta constantemente establecer un equilibrio entre su esposa y su familia para resolver esta situación guión 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 episodio 5 gran apoyo de los fans este difícil proceso por el que pasó ebro saín contó con un gran apoyo de sus fans las sinceras y sentidas declaraciones de ebro permitieron que muchas personas se pusieran de su lado mientras en las redes sociales llegaban los mensajes de apoyo a ebro sus fans manifestaron que estaban con ella y que estaban felices de estar con ella en estos días difíciles en los comentarios hechos a la familia de akin se afirmó que era incomprensible que una persona cariñosa como ebro no fuera aceptada guión 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 queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós